El mundo tiene una meta de descarbonización en torno a hacernos cargos todos del cambio climático. En el caso chileno tiene metas muy concretas en 2040, 2030 en algunos casos. En 2035 solamente se va a permitir vehículos cero emisiones, así que van a ser solamente vehículos eléctricos para Chile. Ya no es un tema de si va a venir o no, sino que es solamente un tema de tiempo. La electromovilidad es vital y queremos empezar a mostrársela a los niños, a los jóvenes, a los adultos. A nosotros es relevante ir comunicando, educando a la población en general de qué significa el futuro de la electromovilidad en forma concreta. Me pareció muy buena, solamente que no tenía que frenar, pero me pareció muy buena que la curva y el delantero podía manejar. Entretenido, divertido, de verdad, porque es como que corre y va con mucha velocidad. Es como lo que expresa emoción. Creo yo que es importante ya que cambiemos el sistema para cooperar con el medio ambiente y disminuir el efecto que producen los gases. Tengo tres nietos, me quedé por eso, para verlo, para que vean lo que es la energía del futuro. Están viendo ahora los carritos. Son re cachados, pero no sé cómo funcionan, pero ahí vamos a ver cómo funcionan. A veces los adultos no dimensionamos el momento histórico en el que estamos, pero los niños son increíbles. Y los niños dicen que es importante conservar el planeta, que es amigable con el medio ambiente. Y nos sorprende porque ya afortunadamente las nuevas generaciones están entendiendo esto. Para esta región donde estamos hoy día, para Antofagasta, es muy importante. El poder dar a conocer el vehículo eléctrico como una herramienta que va a ser en el corto plazo bastante común, es importante para las futuras generaciones. Necesitamos que ellos puedan ocupar estos vehículos por cuanto van a ser ellos quienes van a ser nuestros futuros conductores. También tienen que no solamente vivir la electromovilidad, sino que también percibir el beneficio que tiene la actividad productiva, en nuestro caso de SQM en torno al litio.